Bueno Javier, tenemos aquí a Alberto Soler, que es amigo tuyo. Alberto Soler es... No está por eso, pero yo quería hablar de la lectura. O sea, de un buen libro. Como terapia para refugiarte en eso. A mí no soy un gran lector, pero cuando cojo un libro que me gusta y que me tiene durante horas, durante horas, ensimismado, que me mete dentro de una historia, y hay además claves que no son solamente lo que acontece dramáticamente, etc. Es que tenemos, sin querer, tenemos alrededor muchas formas de ir contra esa ansiedad de la que hablaba Alberto. Recordemos que Alberto, además de sintiatra, es escritor de novelas. Estábamos por eso. El legado de un titán. Alberto, ¿cuándo la escribes? ¿Cómo te llama a ti no de lanzarte a la escritura? Sí, porque... ¿Cuándo te llama a la literatura? Estábamos en un punto en que había sentido la pregunta, pero yo te iba a hablar de Paco Umbral. No sé por qué te iba a hablar de Paco Umbral. Estaba escribiendo sobre algo muy relacionado con lo que estábamos hablando, con una serie de rasgos psicológicos que había observado en mi práctica clínica diaria. Entonces, se me juntaron una serie de palacientes que cumplían con un perfil muy concreto. Empecé a reflexionar sobre este fenómeno y digo, bueno, lo voy a plasmar en unas cuantas cuartillas. Lo que ocurre es que de repente aquello empezó a tomar forma, empezó a tomar forma... ¿Cuántas cuartillas salieron? Lo que tenía que contar, realmente, más que unas reflexiones, me di cuenta que ya no eran mías, sino que eran de otros, empieza a aparecer gente, digo, ¿con él este quién es? Y, claro, empiezan a surgir personajes y empiezan a dictar. Me he siempre dicho que yo no he escrito ni novela, sino que me la han dictado. Y me la han dictado ellos. Y es una experiencia realmente apasionante. Apasionante que, de hecho, bueno, no voy a dejar nunca. A mí me está gustando mucho porque tiene todo eso que estaba sugiriendo Alberto. Hemos empezado hablando de salud mental, ¿no? Pues, bueno, pues se nota el peso de un buen conocedor de la psicología humana. Pero es que, además, encima es de intriga. Pero de intriga, de intriga de esas de los clásicos americanos, ¿no? De la Perry y compañía, ¿no? De la Higgins. Yo he encontrado hasta mecanismos que me recordaban a la Higgins, claro, ¿no? Que me gustan mucho también. Y luego está el tema, la clave de la música. Está la clave de la religión, por ejemplo. Como decía, no recuerdo quién dijo que el siglo XXI sería religioso. O no sería, ¿no? O sea, estamos volviendo a discutir, a hablar, a pensar. No desde ningún dogma concreto, ¿no? También tiene importancia dentro de este libro. Hay una serie ahí de claves que no son normales de encontrar en un libro todas juntas. Podría decir, no es un libro de intriga, punto. Vale, pues como María Higgins, claro, ¿no? Ya está. O no, es un libro de corte psicológico. Es la típica novela, estoy viéndolo ahora en la web, conforme algunos lectores van dejando sus impresiones. Y en el sentido de cabronazo, no me puedo acostarse a las fotos de la mañana. Sigo viendo. Es fantástico, ¿eh? Es un protagonista que se llama Gustavo. Gustavo, igual que Gustav, Mahler. Gustav, Mahler. Y también un chaca que se llama Alma. Y Alma. Como Alma Mahler. Y además, fíjate que en la novela hay una trama que se tiene que desentrañar. Hay un legado de un viejo cura muerto hace 20 años que deja unas pistas para encontrar algo. Y para encontrar ese algo, quien no conozca la vida de Mahler no va a poder encontrarlo. El hombre ya fue muy cauto en este sentido. Y al mismo tiempo, Leodotitán tiene música. Es una novela que tiene música porque... Eso me gusta mucho. Música hay siempre. Pero ahora estamos hablando, yo me callo y estoy yendo a una música de fondo. Si esto tuviera que reflejar una novela, prestaría atención y diría, pues es Erl Heinz tocando el piano. Y además me suena Erl Heinz. Sí. Porque sea, es Erl Heinz. Sí. Vale. Pues entonces yo mantengo informado al lector en todo momento de lo que está sucediendo. Y no solo esto. Por si alguien no se entera, al final del libro hay un índice. Pero voy a comentar. Un índice donde está toda la discografía. Está, digamos, está la banda sonora del libro. O sea, todas las obras que han ido saliendo. Pues Meñanito puso el CD y sonaron las no sé cuántas. O Meñanita se emocionó al escuchar los primeros compases de tango. Bueno, pues todas esas obras que salen, tanto modernas como clásicas, al final salen resumidas en la banda sonora de este libro. Y eso me parece una grandísima.